Letanías de Invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús Amor del Corazón de Jesús, Abrazad mi corazón Hermosura del Corazón de Jesús, Cautivad mi corazón Bondad del Corazón de Jesús, Atraed mi corazón Caridad del Corazón de Jesús, Derramaos en mi corazón Clemencia del Corazón de Jesús, Consolad mi corazón Dominio del Corazón de Jesús, Sujetad mi corazón Dulzura del Corazón de Jesús, Penetrad mi corazón Equidad del Corazón de Jesús, Reglad mi corazón Eternidad del Corazón de Jesús, Llenad mi corazón Fidelidad del Corazón de Jesús, Proteged mi corazón Fuerza del Corazón de Jesús, Sostened mi corazón Gloria del Corazón de Jesús, Ocupad mi corazón Grandeza del Corazón de Jesús, Grandeza del Corazón de Jesús, Confundid mi corazón Humildad del Corazón de Jesús, Anonadad mi corazón Inmutabilidad del Corazón de Jesús, Inmutabilidad del Corazón de Jesús, Fijad mi corazón Justicia del Corazón de Jesús, No abandonéis mi corazón Liberalidad del Corazón de Jesús, Liberalidad del Corazón de Jesús, Enriqueced mi corazón Luz del Corazón de Jesús, Iluminad mi corazón Misericordia del Corazón de Jesús, Perdonad mi corazón Obediencia del Corazón de Jesús, Obediencia del Corazón de Jesús, Someted mi corazón Paciencia del Corazón de Jesús, No os canséis de mi corazón Presencia del Corazón de Jesús, Aficionad mi corazón Providencia del Corazón de Jesús, Providencia del Corazón de Jesús, Velad sobre mi corazón Reino del Corazón de Jesús, Estableceos en mi corazón Sabiduría del Corazón de Jesús, Conducid mi corazón Santidad del Corazón de Jesús, Santidad del Corazón de Jesús, Purificad mi corazón Silencio del Corazón de Jesús, Hablad a mi corazón Ciencia del Corazón de Jesús, Enseñad a mi corazón Poder del Corazón de Jesús, Poder del Corazón de Jesús, Asegurad mi corazón Voluntad del Corazón de Jesús, Disponed de mi corazón Celo del Corazón de Jesús, Devorad mi corazón Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga